Mi primer verso, y tu último toque lleno Manuel Turismo, oh solo Mi primer verso, y tu último toque lleno Mi primer verso, y tu último toque lleno ¿Qué tal? Buenas noches, soy Silvia Clemente Directora de la Escuela de Educación Especial Municipal Sarado Corazón de Jesús, como así también Del Departamento Municipal de Inclusión De Personas con Discapacidad Bueno, estamos en una jornada hermosa Vamos a dar cierre a lo que ha sido el mes de octubre El mes de la inclusión Con este primer festival por la inclusión Bueno, según las imágenes Tenemos participación de, primero, de todo lo que es el profesor De Educación Especial con sus distintas modalidades Ellos han presentado nueve stands También tenemos participación de asociaciones Como Abriendo Caminos Familia Autoconvocada por TEA Fundaciones como la Fundación Somos Somos Nosotros también Es una asociación de padres Y de personas con discapacidad También nos visita Y están en esta jornadita Los servicios del Hospital Oscar Orías El servicio de Psicología, Fonobiología Y el servicio social Y si seguimos mirando Vamos a encontrar también Instituciones privadas Que trabajan con las personas con discapacidad Como Nuevo Comienzo Que es un centro terapéutico Así que bueno, feliz por esta jornada Hermosa jornada inclusiva Donde el objetivo es aprendamos a convivir Porque todos tenemos los mismos derechos Así que bueno, espero que puedan disfrutar las imágenes Va a estar muy lindo Van a ver números alusivos Agradecemos a la banda municipal también Porque bueno, la banda de música municipal Porque también a través de un repertorio Va a ser partícipe de este evento La Murga Artística Somos Nosotros Y Silatá, que también es una murga invitada Que es de San Pedro de Jujuy Bueno, un saludo para todas las instituciones Un agradecimiento grande Por haber respondido a esta convocatoria Que es tan importante Para todos los que trabajamos Con las personas con discapacidad Agradecemos en nombre del señor Intendente Municipal De la señora Secretaria de Desarrollo Humano La participación a todos los que están en este momento Los que yo ya he nombrado Que hacen que esta jornada sea totalmente un éxito Gracias a todos por haber participado Este es un trabajo totalmente articulado Es un trabajo en red que se pone de manifiesto de esta forma Comencemos a hablar de convivencia Muchas gracias 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 Gracias